No voy a hablar Último bloque de información en Tarija Con la presencia de más de 6 mil personas El vicepresidente del estado ha entregado el Coliseo Gran Guadalquivir De más de 24 millones de bolivianos se hace entrega de esta infraestructura deportiva Que cuenta con un diseño a la par de los mejores coliseos del continente Siendo que en su calidad solo existen 3 en Sudamérica Es la infraestructura de básquet profesional más importante de Bolivia Más lujosa, más espectacular que tenemos Y que es un referente ahora a nivel continental Un gran esfuerzo del barrio que ha habilitado el espacio El Gran Guadalquivir Básquetbol cuenta con un equipamiento con tecnología de punta Aprobada por FIBA, que tuvo una inversión de 10 millones de bolivianos Además que ahora Bolivia ya cuenta con un escenario homologado Para realizar competiciones internacionales en ese deporte Una infraestructura de esta calidad se merece Bolivia Ya es tiempo de tener cosas de calidad y de primer nivel a nivel continental Este predio es una primera fase del proyecto Toda vez que la segunda fase es el centro de alto rendimiento Con una inversión de 15 millones de bolivianos Que se construye en el mismo terreno y será entregado en 2017 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!